¡Suscríbete al canal! 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 todas las partes y así se ha demostrado en Salamanca con las muestras de apoyo expresadas durante la firma de la declaración en el ayuntamiento de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Yo hoy sobre todo quería agradecerles públicamente como hago en este momento que nos hayan elegido que Salamanca sea la ciudad en la que se presenta y se firma y se rubrica esta importantísima declaración universal de derechos de usuarios de los servicios bancarios y financieros. Mi profundo agradecimiento a las instituciones públicas y organizaciones privadas asistentes provenientes de Argentina, Bolivia. Esta declaración que hoy suscribimos no es un acto reservado a los usuarios y consumidores. Están aquí presentes representantes de los bancos y de las cajas que con igual entusiasmo celebran este paso adelante en la consolidación del estado de derecho y de un nuevo paradigma ético empresario. Y a los representantes del estado nos crea el deber cívico de instrumentar las garantías para que esa protección sea efectiva. Brasil, Bulgaria, Colombia. La declaración que hoy nos están poniendo sobre la mesa para ser suscrita, lo digo sin ninguna vacilación. Si la suscriben los dirigentes de las entidades financieras y los representantes de los sectores sociales y también la suscriben los estados, es el primer paso hacia un nuevo contrato social. Costa Rica, El Salvador. Nos adherimos a esta declaración universal con la certeza que nuestro país redoblará esfuerzos por cumplir lo que en ella se profesa. España, USA, Guatemala, México. Invitemos a la comunidad mundial a hacer de los postulados ahí contenidos la materia prima para orientar y promover acciones reales y concretas en beneficio del sistema financiero en su conjunto. Perú, Portugal, United Kingdom, Uruguay, Venezuela. La declaración universal de derechos de los usuarios de servicios bancarios y financieros recoge de manera global principios fundamentales que el estado venezolano ha venido desarrollando, tanto en su reciente normativa constitucional como en la actividad diaria por la defensa y protección de los consumidores y usuarios. Y al representante de la Unión Europea en España y al representante del Pacto Andino. Es de justicia agradecer con profunda sinceridad a las entidades financieras que nos han apoyado en este proyecto que ya es hoy una realidad. Reconocimiento a Caja Duero, a la Caixa, al Grupo Santander. En la declaración se recogen una serie de derechos de los usuarios y de obligaciones de las entidades financieras que en España son hoy afortunadamente práctica habitual y diaria. Libertad de contratación, libre competencia, máxima transparencia, publicidad clara y no engañosa, servicio de atención al cliente, canales de reclamaciones, derechos de protección de datos, etc. A Bancaja, a Banco Pastor, a Caixa Galicia, a Caja Murcia, a Caja Mar, Bilbao y Calla Cucha, a Caja Laboral y Caja Castilla-La Mancha. La declaración consta de una introducción con 29 considerandos, dos títulos y 54 artículos que leyeron en público en cuatro idiomas 28 personalidades del mundo de la banca, de la Universidad de la Política y de Asociaciones de Consumidores. Traemos ante vosotros el fruto de estos trabajos a cuya lectura procederemos a continuación, pues al fin, tras ardos trabajos y profundas reflexiones de un amplio equipo internacional y universal, habemos declaratio. Los usuarios tienen derecho a contratar los productos y servicios de las diferentes entidades financieras reconocidos legalmente con plena libertad. Los usuarios tienen derecho a que no se les discrimine injustificadamente mediante la imposición de recargos cualquiera que sea el medio de pago utilizado. Con tal objetivo, las autoridades velarán porque las entidades bancarias puedan acceder a los sistemas de pago esenciales para sus operaciones en condiciones objetivamente justificadas y aplicadas de forma no discriminatoria. Los usuarios tienen derecho a exigir un trato adecuado por parte de las entidades financieras en la prestación de sus servicios que tenga en cuenta su dignidad personal y la toma en consideración de sus intereses, evitando aquellas conductas que puedan alterar su descanso y vulnerar su intimidad. Artículo 28. Derecho a la protección de datos. Artículo 34. Acceso a la información de otros sujetos afectados por la hacienda pública. Artículo 39. Garantía del ahorro. Los usuarios tienen derecho a reclamar de las entidades financieras la adopción de las medidas técnicas posibles para garantizar la seguridad de las transacciones. También tienen derecho a que se empleen los mecanismos técnicos adecuados para garantizar la identidad de los sujetos participantes y la integridad de la información transmitida. Los usuarios tienen derecho a reclamar y obtener de las entidades prueba documental o cualquier otro tipo de prueba que permita conocer y acreditar la celebración y el contenido del contrato. Los usuarios tienen derecho a que las entidades financieras les informen acerca de la existencia y contenido de las condiciones generales que vayan a incorporarse al contrato de que se trate, sea celebrado de forma ordinaria o por vía electrónica. La prestación de servicios financieros por vía electrónica está submetida a los principios y requisitos sobre protección de datos personales. Las entidades financieras deberán adoptar las medidas técnicas de seguridad específicas que requieren los medios electrónicos. El envío a los usuarios de contenidos publicitarios a través de la red requerirá el su consentimiento previo. La información es financiera con el carácter de los financieros, la información debe ser limitada en los datos que tienen un carácter fiscal, que son obligados a dar dar a la ley según el acto de la ley. Los usuarios se han obligado a hacer una declaración contra las entidades financieras sobre la brecha de las condiciones específicas. Las condiciones generales que se establecen por las entidades, las provisiones que se Los usuarios tienen derecho a reclamar y recibir información cumplida de todos los actos que supongan ejecución de los contratos celebrados. Podrán reclamar y obtener extractos de operaciones injustificantes de liquidación de gastos. Asimismo, los usuarios tienen derecho a recibir información periódica de sus saldos deudores y de los conceptos que se hayan aplicado los pagos. Los usuarios tienen derecho a que las entidades financieras les informen acerca de la depreciación del valor de la moneda en que se ha establecido el pago de la deuda por el usuario o en la que se debe devolver el depósito, en el caso de que sea distinta de la del país en que se realiza la operación. Los usuarios tienen derecho a la indemnización de los daños y perjuicios que les haya causado la actividad de las actividades financieras, de las entidades financieras, cuando éstas no hayan empleado la diligencia necesaria, así como al resarcimiento de los daños derivados del incumplimiento contractual. Artículo 40. Retorno del ahorro. Artículo 46. Sobre la defensa colectiva de los derechos de los usuarios. Artículo 47. Defensa individual por los propios usuarios. Artículo 51. Carácter civil de las obligaciones derivadas del impago. Artículo 54. Agencia Internacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. La citaremos, la exhibiremos, la exigiremos. Es nuestra declaración, la de todos. La premio Nobel Rigoberta Menchú ha expresado su apoyo a la declaración de Salamanca en su camino a la universalidad. El compromiso de Ausban es presentar la declaración ante organismos multinacionales, desde el Fondo Monetario Internacional, pasando por el Banco Mundial, para acabar en Naciones Unidas. Salamanca en Naciones Unidas. Salamanca en Naciones Unidas. El periódico Salmón, líder en consumo. Cada 15 días, por un euro en su kiosco. Y cada mes, la revista Ausban. El mundo de la banca y las finanzas en sus manos. En su kiosco, por dos euros y medio. Dinero y salud, tu revista mensual. Mejora tu calidad de vida. Suscríbete por solo dos euros al mes. Envía tus datos personales a la dirección que aparece en pantalla. Entre todos los participantes, sorteamos el envío gratuito de la revista a 10 personas durante tres veces. Si quieres mejorar tu calidad de vida, tu revista es dinero y salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!